Nancy Castelo Lagarotiña, ¿cómo estás? Hola, hola chicas, gracias por invitarme. Soy súper feliz de saludar a todo el Perú por Willax TV en un día en el mall. Claro que sí, estamos contentas de tenerte cuenta acerca de este tema. ¿Qué es lo que se viene para el 2022 para ti? Renovada este 2022, Nancy Castelo Lagarotiña con su agrupación Nancy Castelo y sus insaciables. Este tema es con mi estilo original en portugués y español tomando cerveza. A todo el mundo le gusta tomar una cervecita y este tema le canta a todas esas personas que quieren tomar su cervecita, pero con mi estilo original en portugués y español. Ah, bueno, me encanta, mi querida Nancy. Todas tus redes, entonces, están apareciendo en pantalla, números para contratos. Sí, ahí está apareciendo en pantalla porque ese es un número donde contesta una señorita que es mi manager y ahí pueden hacer todas las coordinaciones para ir con toda mi agrupación, mi orquesta. Así que llamen ya para irles a cantar. Por todo el Perú y muy pronto me voy a Europa nuevamente como solista. ¡Guau! Perfecto, Nancy. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya saben, Nancy Castelo Lagarotiña nos canta este tema tomando cerveza y de esta manera nos despedimos. ¡Chau! Desde Benjamín con San Brasil, Nancy Castelo y sus impaciables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!